Para toser Yo fue aquí para tomar un banco ¡Hostia! Que me cargo el mando, tú Una Playstation 4 y 203 mujeres Traídas para Edwin Que le gusta el reggaetón Y también el twerk que le gusta Edwin mogollón Vale, eh... A ver, Piper, aquí ¡Portale, pute! ¡No! ¡Portismo, friend! Tío, ¿por qué me dejas el bandit, tío? Es una mierda No, no es una mierda Pues ponle silenciado No, porque tengo que ponerle muchas cosas, tío Pues te jodos Tengo que poner cuatro bandis Ah, ¿sabes qué tengo una máscara? ¿Cuándo es carnavales? En febrero Vale, pues tengo una máscara de Jason Like si queréis que salga a la puta calle Con un puto machete de plástico Y me compro los chinos Y vaya por ahí con los colegas Grabando Y acosando a la gente Con el machete ¿Ves que la máscara es de papel? ¿En qué sentido va a acosar? River, ¿en qué sentido? En el sentido de violar a tu madre ¡Uuuh! No, es broma, no, no ¡Es broma, es broma! ¡Es broma, es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! Con un like te vale, ¿no? Con otra expulsión aquí Te dejo mi like En cuanto subas el vídeo te dejo mi like Y ya está Intendrás que saliera a la calle No dijiste cuántos likes Así que un like Sí, ocho likes multiplicados Ocho likes no, una polla Te doy uno No, te doy uno Ocho likes Que te doy uno Ocho Cuatro Ocho Vale, cinco Ocho Seis Ocho Vale, diez Joder Ocho Ocho Los atacantes han localizado el contenedor de riesgo biológico Ocho 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 Yo no pediría por quince Venga, por quince Los atacantes han localizado el contenedor biológico Ocho Calculando los seguidores que más ven tus vídeos y te gusta De lo que no te dejan de dislike Me imagino que llegarás a Catorce Si pasaran mis vídeos por ahí Pues sería un poco más fácil Sí, sí Te voy a pasar tus vídeos, claro ¿Tú me pasas los míos? No, ¿verdad? Sí 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 Espero que eso fuera un chiste ¿No? De una vez pasé lo tuyo por el Facebook En un directo del Far Cry o de... No me acuerdo si era el Far Cry o del... Aquí, YouTube Aquí hay gente, ¿eh? Es que hay un Capcán ahí dando por el saco Es que hay un rapta a niños por las noches con un saco En la noche de Navidad, ¿eh? Eso se te jode ¿Qué dices? ¿Cómo me ha matado un tiro? Pero si te has matado toda la... ¡Y me mata el Capcán! ¡Es que es gilipollas! ¡Es que... Ya decía yo cómo me ha matado un tiro! ¡Es que es gilipollas, macho! Siempre más te vale que te lo cargas, ¿eh? Te lo juro ¿Cómo? ¿No te lo cargas? Baja que se muera Que tío, es que... Es que gilipollas, macho No tienen cuidado Es que... ¿Para qué juego va este juego? De verdad Ya me acuerdo por qué juego va este juego Juego por ti Recalmando Está tranquilo Que baja el que se muera Han dejado de intentar asegurar el contenedor ¿Qué? Ah, qué guarro está agachado, tío Toma Jódete, hijo de puta Muera ahí Perra, a ti yo con el gol A mí Nada de incierto Por acoso sexual, ¿eh? Dejan el contenedor biológico La jugueta está muy cheta, tío Me encanta El enemigo está asegurando el contenedor Intervengan de inmediato ¿Qué te da ahí, tío? Pidan el acceso al contenedor de riesgo biológico Este tío no será especial Los atacantes están asegurando el contenedor ¡Que te lo cagues! Como si alguna vez han acabado El enemigo está asegurando el contenedor Intervengan de inmediato Protejan el contenedor biológico Misión fracasada Informar por retraso mental O sea, lo primero que te me van a haber hecho Es una tarpa Yo solo, es decir Gente en el equipo, ganamos Pero como hay un su normal de los huevos Que se llama Caca, gilipollas de los huevos Que no sabe apuntar Y tiene que apuntarme a mi puta cabeza Yo, ¿qué, qué, qué? Marímelo La derivada que le voy a meter No va a ser ni medio normal ¡Uy, la Twitch! ¿Cómo le va a gustar Mi cargota de entero en su cuerpo? Me gustaría saber ¿Qué está diciendo? Porque me lo juro ¡Buah! Eso digo yo ¡Cripper! ¿Y entonces? ¡Cripper! ¡Tú tienes la culpa! ¡Tweets! Espero que juegues con tu droncito Hola, chavales Me ha apoderado del canal de Cripper ¿Sí? Soy el nuevo Cripper ¿Ok? No Te he dado una cosa No importa Vale Sin comentarios ¿Vale, gente? Vamos a estar calladitos Tranquilitos Así Así va a ser un buen vídeo Sí, callado Sí Inserción en 10 segundos Cripper, tienes que comentar ¡Gilipollas! ¡Que es un vídeo! Que estoy apuntando Un par de tus sillas ¡Ya está! Es que no lo puedo comentar Porque yo un poquito Llego Tienen permiso Para la No tengo que estar hablando Al colofán ¿Qué? ¿Te acuerdas de lo que hiciste antes? Es como ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? ¡Oh, Akbar! ¿Dónde están? ¿Te acuerdas de mí? ¿A quién soy? ¿A qué mataste, amiga? Amiga La puta Pues ir a tuite Una precisión Cuatro y doscientas Tres mujeres Traídas para Edwin Desde mi Mísimo Oriente Para que lo goce Y muerda con sus dientes Vale, Cripper, ya está Escúchame Te cuento la cosa Que más envidia de ti Luego seguramente Me va a matar Así que te lo cargas Directamente Tu pelo es una peluca Porque ese pelo No lo tiene ni Dios El mío no es peluca Es morado Es que no me creo Que sea un pelo Espérate No lances a una granada Joder, tío Esa puerta es inmortal ¿O qué? Pero tú deja que él este Vaya y ponga Ya Yo no voy a ir a por él Yo diría No sé, quiero cubrir ahí ¿Me cubres? Vale, ya nada No va, por culo, tío Me quedo aquí A poca vida Te pego un tirillo No, que tengo 15 Necesito ir ahí Y romper la puerta Ah, está en la esquina, tío Paso Edwin, ayúntate ahí Recargo Recargando Contenedor de riesgo biológico localizado ¿Qué dice el tío? Por la puta 15 de vida Loco La mejor posición ¿Dónde? Está ahí dentro Estaban los tres Ah, hay dos dentro El otro está afuera Ni idea ¿Dónde está? Están los dos dentro ¡Mierda! ¡Joder, macho, tío! ¿Cómo quiero ponerme aquí? ¿Qué haces, tío? Que no me puedo mover Hacia los laus Edwin Hola, mando roto Pues cómpate un puto Puto micro, loco Micro Un micro, digo yo Un mando Es que me pones nervioso, loco Lo mal que juegas Te lo juro Y ahora, ¿qué haces, tío? De verdad Yo así no puedo grabar Te lo juro konnte marear Que no te las laus 2021 Ni así, sin sabla Ni así, sin sabla esta no es especial no como se quedan 15 segundos solo hay una pequeña posibilidad de que se la hagan eso puede ser mas manco esa oportunidad como no me crees contenedor no asegurado a tiempo, misión aliada fracasada mira tío cogete tu personaje favor el que quieras y yo me pollo pollo ¿sabes? pollo si pollo edwin pollo pollo porque te has cogido la frost 7 la frost aseguren la sala debemos proteger el contenedor biológico no quien es el gilipo yo se que te haya matado antes el kapkan el... no no kapkan si si cargatelo déjalo que si te haga que yo tengo 10 vale cargatelo no me voy a hacer nada si te haces tranquilo te lo pido el nombre cuando tenga mi ordenador voy a ir a una pagina de banear y voy a banear a todo el mundo pero ałam mi has matado no habido me has dicho hola que has servido a la stillitiva amistad pues me haキ percentual seguro no te conozco me ha escuchado que te has unido al grupo te baneo jajajajajajaja ahase que te cree superil, amigame, y que no te sabes Да, te gane jajajaja Están entrando, macho porque agujero Por el que tienes en el culo Uigers Yo broma Yo no tengo culo Están entrando por aquí, eh por aquí, vaya como si digo, donde se compra la loteria aquí aquí está entrando por aquí ya está te vale te vale hay que ir mal creo no mira yo la mierda de falsedad que tiene pero que hace somos dos no a ver puede que está remontada tenemos una tenemos un 15 de posibilidades de que ganemos 1,5 de porcentaje para que nosotros queremos sólo que daría una cosilla que no me encaja como lo hacemos y qué personaje te has cogido blanco significa que hermanos me pongo el ojo pongo la vara en que en que se parecen en que se parece un artista y un franco curador entre los dos en que los dos en los en los detalles soy un francocino soy un artista te lo digo o no te lo digo abajo Abajo No, están abajo El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado En 10 segundos ¿Otra remontada que vas a subir a tu canal? Traídas de este oriente Para el niño obediente Llamado Edwin Esto me llaman a suerte del mendigo Pero ya lo que tengo es cerebro Y nunca lo digo Me cago en el rayer No entre Joder macho Es que me lo quitan todo ¿Puedes expulsar a la A? No Yo no se puede botar la expulsión Vamos que también Puedo hacer un truquillo Que os pueda hacer un tirillo De gratis ¿Cuál es tu personaje? Bueno Lo que he pegado con caster Es más un mute Pero Para que no lo revi... Eh... Para que no lo revi... Vale, gracias Que no me va a pillar el puce, tío Que... Que no me sirve para nada el puce Aquí si no con el mando roto ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con la cámara? ¿Cómo me muevo? Estoy acatascado ¿Es un mute? ¿La se subió? ¿Subió el qué? Era el teto ¿Te agachas, si te lo meto? La droga se llama... Timorporal Joder tío Me cago en caca de su puta madre, loco por eso yo el cárcel tío pero si al que más no jode es al cap que a ti no puedo tío te deja pasar es que mi culo gordo no te gusta los atacantes no han encontrado el contenedor biológico quita, quita, creeper, quita puedo pasar ah, y no se rompe pero esto estoy jugando de verdad ya me he quitado otra barrera el caca me lo cargo me da igual me he quitado otra barrera me tío estaba apoyado sales o entras tío a por culo ya este juego de mierda aliame un año si quieres tampoco voy con sinceridad de jugar Ubisoft de mierda este esto es tan baneado esto es tan baneado una semana no eh, si pero Ubisoft quiero que entendáis que es una Ubisoft mala bueno, si lo he tomado la gana pero no eh, no con ese tipo de mala gana ya porque me entenderéis me entenderéis eh lo que no se puede aguantar un equipo es una persona que no sabe a era mito que puede ser noob puede ser todo lo que quiera puede ser astronauta si le parece pero que te mate pongas parricas y demás por eso se aguanta un poquito así que Ubisoft si podéis quitarle la rebaja de condena si podéis quitarle la rebaja de condena seréis los putos amos ya los espero con esto porque es un pueblo de justicia tenéis que aguantar esto porque matchmaking pone a los noobs con equipo de noobs con equipo de novatos no novatos o sea con equipo de pros me la escucha de creeper no como experiencia en el juego pues no nos vemos mañana, ¿vale? así es como te deja un amigo tirado en medio de una partida eh, vale me voy a callar me voy a callar me voy a callar me voy a callar así que no me provoques que al final te vas a quedar sin lo del sábado así que calladito que te abandono dice si no puedo jugar ¿como quieres que haga? ¿le doy beso en la frente o qué? si jajaja buenas noches creeper nos vemos mañana vamos oh ooooooh Esto va por Edwin, chaval, esto va por Edwin Esto va por Edwin Corateral 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 Corateral